El cambio climático es un desafío de desarrollo que no se restringe a lo ambiental, tiene consecuencias políticas, económicas y sociales. Planificar un futuro cero emisiones netas y resiliente al cambio climático requiere la articulación de actores de gobierno, sociedad civil y del sector privado. Además, implica comprender las posibilidades tecnológicas y la disponibilidad del financiamiento de cada país. El curso Cómo la participación ciudadana contribuye con las agendas climáticas de los gobiernos parte de lo que ya ha funcionado en América Latina y el Caribe para avanzar en los compromisos climáticos nacionales. Funcionarios públicos, locales, provinciales y nacionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes de empresas que contribuyen con la mitigación y adaptación al cambio climático, aprenderán a aplicar los criterios de accesibilidad, sostenibilidad, pertinencia, igualdad de género y equidad social, al vincularse con otros actores. Cada participante regula su tiempo y ritmo de aprendizaje, progresando por los cinco niveles en los que se relacionan los actores cuando planifican e implementan acciones de desarrollo. Para inscribirte a este y otros cursos, regístrate en la plataforma WeConnect.